¡Suscríbete al canal! ¡Chájale, la diosa del asfalto! ¡Ya eres famosa! ¡Eh! Sigo siendo la misma de siempre Pensé que te habías podrido tener las demás ¡Ah! ¡Crisivo! ¡Solvando vida! ¡Qué te lograste como si nada, culera! Te recuerdo que tú eras nuestra líder y nos dejaste morir solas La neta ya es hora de demostrarle a los morros Que nosotras también tenemos ovarios Y dejar de ser unas verijas blandas Tienes que ponernos al tiro Pa' que no nos ven a bien Si no vas a venir a hacer lo que se te dé la gana Nosotras ya aguantamos canela Ahora nos toca hacerse el agacho a quien nos haga el iris ¿Tú es qué pareja? ¿Les metemos mano o qué? Todas unidas para hacernos el paro ¿Pagas pa'ichos o te cargas? ¡Órale! Vamos a hacer un pacto Pero que sea de sangre pa' que sea más efectivo Si la vida queda dista más cabrona, Karen ¿Qué te sorprendas? Si siempre ha estado igual para nosotros Tú no te preocupes, carnala Nosotras nos encargamos del resto Ni porque naciste ni la mujer la respeta ¿Y no tienes nada para el amor? Nada ¡Órale! Después te caldeas, güey Así me gusta Y donde estás sacándole punta a tus ovarios Porque siempre estemos juntos Y que nos apoyemos en todo Que nunca dejemos del barrio Desde hoy somos las castradoras de Santa Fe ¡Suscríbete al canal!